Formación para la vida, un desafío en la educación preescolar, es el nombre del 34º Foro Nacional de Educación Preescolar que anunció Fidel Ramos Zalapa, director de la Escuela Normal para Educadoras y que tendrá lugar en el Teatro José María Morelos y Pavón los días 9, 10 y 11 de abril del año en curso. Uno de los problemas que enfrenta la formación docente la podemos dividir en dos momentos, la formación inicial que es la que está a cargo de las instituciones como son las escuelas normales y algunas otras instituciones y la formación continua. Se espera contar con 2.000 participantes quienes tomen parte en espacios de reflexión sobre la necesidad de reforzar el análisis de los contextos sociales actuales en que se desarrolla la práctica educativa. Hay otra parte que también es necesario atender y que en este caso es la formación continua para que los maestros estén al día de todos estos avances pedagógicos que hay en nuestros días. Además se aportará elementos teóricos prácticos que facilitarán la formación adecuada, consciente y crítica de los niños preescolares en temas a tratar son lenguaje y pensamiento matemático. Nosotros pretendemos tocar algunos temas que son de suma importancia, por ejemplo algunos temas que están contemplados dentro de los campos formativos que se contemplan en el programa de estudios de educación preescolar 2011 y que tienen que ver evidentemente con lenguaje, con las matemáticas, con el pensamiento matemático. Informó que egresarán de la normal de educadoras 119 estudiantes. En este momento son 119 efectivamente las muchachas que van a ingresar en esta generación. Te puedo decir que inicialmente ingresaron 120, entonces tenemos solamente una baja. En el caso del tercer año tenemos de 120 que fueron autorizadas en su inicio, tenemos si mal no recuerdo 115 muchachas. Esas son las muchachas que están en tercer año. El Foro Nacional Formación para la Vida, un desafío en la educación preescolar, pretende contribuir a la actualización de los educadores. Para Coasar TV, Andrea Fernández.